Bienvenidos a Guerra Total Report, el canal secundario de noticias de guerra total historia y ciencia militar. Esta vez les traemos nuestro primer reporte semanal de la guerra de Ucrania y sus eventos más importantes. Durante el fin de semana pasado, los ucranianos lanzaron algunos ataques con drones y misiles contra la península de Crimea, cuyo objetivo era destruir una refinería y almacenes de los rusos para cortar su línea logística. También se reportaron bombardeos en Lugansk. A raíz de este evento, Rusia ha intensificado sus ataques y ha hecho lo mismo, dando como resultado que a lo largo de la semana se hayan reportado una serie de enormes explosiones de depósitos y almacenes de municiones ucranianos, tal como en Ternopil y Khamnivsky. Zelensky afirma que dichos objetivos no eran vitales y que ahí guardaban alimentos. No obstante, las explosiones dicen todo lo contrario. Hablando de alimentos, a inicios de semana Rusia rompió el acuerdo del grano del mar negro, cosa que en Occidente y muchas organizaciones habían dicho que era vital no provocar a Rusia para que este evento no cediera, porque el escenario sería catastrófico. Hay que mencionar que el 18 de mayo se cumple el plazo de validez del acuerdo del año pasado y Rusia no piensa renovar el acuerdo a no ser que Occidente elimine los obstáculos que impiden que exporten cereales y fertilizantes. Apenas se rompió el acuerdo, el secretario de las Naciones Unidas acudió rápidamente a Putin presentando una nueva propuesta, la cual ha estado siendo evaluada y modificada a fin de que Rusia se vuelva a integrar. Países como Turquía y Grecia creen que a lo largo de esta nueva semana se llega a un nuevo acuerdo. Mientras tanto, en el frente vimos una serie de movimientos por parte de Ucrania sobre Bakhmut, las cuales han sido tomadas por muchos medios como el preámbulo de la ofensiva general ucraniana. No obstante, según Zelensky, no se encuentra en plena ofensiva general, ya que siguen en espera de que se tenga el material occidental suficiente para lanzarla. Los contraataques locales ucranianos se han centrado en las carreteras que conectan a Bakhmut con Konstantinivka y Chasivyar. El principal avance se ha dado en el sector sur y centro del eje de la ciudad, lo que ha llevado a los rusos a retirarse de sus posiciones. También se han visto algunas acciones en el lado norte con dirección a Soledad, donde incluso ya hay rumores de la intervención de tanques occidentales que tratan de abrirse paso por las posiciones rusas. Pero esto no ha sido confirmado y los avances del norte de Bakhmut no han sido exitosos. Entre sus avances más destacables en el centro, encontramos la reconquista de la colina 190, la cual está justo en el frente de la carretera principal que es usada por los ucranianos para llevar municiones y equipos de Chasivyar a Bakhmut. El combate culminó con la retirada de los rusos, que dejó un claro de 2 kilómetros de profundidad que los ucranianos se apresuraron a recuperar, pero que fue, por el momento, frenado ante la intervención de fuerzas regulares rusas y de Wagner que estabilizaron los flancos. El éxito del avance ucraniano llevó a que Prigozín, jefe de la PMC Wagner, comenzara a lanzar acusaciones y burlas contra los altos manos rusos, además de sus clásicas quejas respecto a la munición, la cual afirma solo le entregaban entre un 10 a 30% de la que necesitaban para mantener su campaña de bombardeo y que por ello se retirarían de la ciudad. Con los movimientos ucranianos en Bakhmut, en su telegram afirmaba que la contraofensiva había comenzado y que era imperativo que las fuerzas rusas hicieran algo al respecto para poder contenerla. Incluso llamó a Sergei Uyghoy a que viajara Bakhmut y evaluara la situación por sí mismo, para que verificara que todo está bajo control como lo había mencionado a varios medios de comunicación. Si bien todos estos actos son tomados como certeros, muchos desestiman las palabras de Prigozín, ya que contrario a sus anuncios, no se retiró del frente de la batalla el 10 de mayo y el fuego artillero se ha mantenido e incluso crecido. Según mismas fuentes ucranianas, dejaron a Bakhmut en un amasijo de ruinas. Según algunos, los rusos buscan seguir atrayendo a las fuerzas ucranianas en la ciudad. Reino Unido ha enviado algunos misiles de largo alcance Storm Shadow que poseen un rango de 250 kilómetros, y los cuales se espera sean usados contra las defensas rusas durante la contraofensiva, o en su defecto, contra la logística rusa. Rusia acusa a Reino Unido de intervenir y Zelensky ha dicho que lo usarán únicamente dentro de Ucrania, pero al no reconocer a Crimea como parte del territorio ruso, su uso en este sector podría carear graves consecuencias. Algunos afirman que esa decisión fue la que llevó a los rusos a bombardear masivamente los depuestos de armas ucranianos por todo su territorio, reportaron sus explosiones incluso en Kiev, Odessa y Kharkov. También ha existido cierto revuelo por lo visto durante el desfile del Día de la Victoria en Moscú, el cual es celebrado cada 9 de mayo para conmemorar la victoria de la UR sobre la Alemania en CDAP. La aparición de un solo tanque T-34 ha provocado que muchos afirmaran ciegamente que Rusia se quedó sin tanques. Cabe destacar que días antes del desfile había más tanques presentes durante los ensayos, incluyendo los T-72, 80, 90 y 14 Armata. Pero tras el ataque al Kremlin, Putin secó un comunicado diciendo que reducirían el nivel de desfile a fin de evitar que era un escenario perfecto para que se diera otro atentado. De ahí que es una de las razones de que mucho equipo no desfilara. Sumando otras tales como que Rusia se encuentra una fase preparatoria para su propia ofensiva. Por otra parte, a lo largo de la semana, Uralvagon Zavod entregó un nuevo lote de tanques T-72B3, que fueron rápidamente alistados para ser enviados a Ucrania. Según fuentes ucranianas, su defensa aérea detectó y destruyó un misil ruso Kinshal. No obstante, investigadores independientes hicieron comparaciones y confirmaron que no era un misil Kinshal, sino una bomba perforadora de hormigón Beta-500. Finalmente, el pasado 11 de mayo, el expresidente estadounidense, Donald Trump, dio una reunión donde hablaba que Estados Unidos debe buscar una mejor solución al conflicto, que deje de liberar armas y municiones porque eso solo complicará las cosas.